No, Ana, no pueden ser Cox y Jerez los que mataron a esos cabros. ¿Por qué no? Cox llegó recién. Por eso las cosas habían estado tan bien hasta ahora. Pero vamos a tener que empezar a ponernos alerta. Bueno, Montes siempre quedó un poco piteado después del caso de los psicópatos. Y bueno, ¿para qué decir o raya? Pero ahí, a tomarlos tan en serio. Emilio, les dispararon. Pero puede haber sido cualquier cosa. ¿Te acuerdas que con Opaso siempre hablábamos de que Cox era una mente brillante? ¿O no? Sí. O sea, me parece burdo acusarlo el mismo día que él llega. Y más encima, el día que Jerez sale de la clínica. No, po. Bueno, pero ya están viejos. Han pasado años, además. A lo mejor el trago o las drogas les ha matado neuronas. Y quizás ya no están tan brillantes como antes. O quizás nunca fueron tan brillantes. ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos a estos manos de Nandi? ¿Ah? ¿Ya? Mira la hora que tú deberías estar en la casa ya. Mira, me queda un informe que terminar y nos vamos juntos para la casa. Bueno, ¿ya? Ya, te espero. Ya. Todo esto lo perdimos en la mitad del festival. ¿Aló? ¿Aló? Comisario Paso. Soy yo, la detective Carrasco. No, tío. Yo no voy a volver a fondearme. No puedo vivir el resto de mi vida escondiéndome de ellos. A ver, Sofía, tú no te puedes quedar a Cambiña. Tú ya viste lo que te pasó. A ver, a ver, Sergio, yo ya tomé una decisión. Y prefiero vivir así, dándole la pelea a esto que escondiéndome. Usted no sabe lo que es vivir cagada de miedo. Ya fue suficiente para mí. Se acabó. Hija, es por un tiempo nomás hasta que las cosas se calmen. Tío, yo me fui hace cuatro años de Viña del Mar esperando que las cosas se calmaran. ¿Qué te hace pensar que ahora podrían calmarse? Miren, a pesar de lo que pasó esta noche, yo prefiero quedarme aquí con ustedes. Yo que pensaba que mi dolorcita era la cabeza dura, fíjate. ¿Por Javier? ¿Por eso no te quieres ir? No quiero quedarme sola. No quiero perder esto. De tenerlo enfrente, de no poder estar con ustedes. Y bueno, de alguna manera yo metí a Javier en todo esto y después lo abandoné. No, no, no. Javier se metió porque él quiso. De todas formas, Sergio, él me necesita. Y yo se lo debo. De todas formas, Sergio, él me necesita. ¡Gracias! 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 ¿Para qué pensé que por último me ibas a levantar el ánimo? ¿Alguna wea así? ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo? Miénteme por último. Dime, ¿sabés qué? Nos estamos moviendo afuera. Los abogados lo están haciendo bien. Estamos avanzando. ¿Ah? Miénteme por último para que me sienta un poco mejor. Pero es que tú tenés razón. Pues si todo lo que tú estás diciendo es verdad. Los abogados se están demorando. El juez se demora porque la cuestión es larga. Pero el abogado dijo que iba a dar todo lo posible. Que iba a dar toda la lucha. ¡Mentira! La cuestión del indulto, no más. ¡Mentira! 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 Si esta guaya no vale la pena, negra. Estos hueones me van a matar igual. Yo no quiero darle ese gusto. ¿Me entendió, no? Aparte que me tienen tanto tiempo acá. Estoy encerrado hace tanto tiempo acá. Aquí ya se me olvidó la guaya que hice. Ya ni siquiera sé por qué me tienen aquí. Parece que la guaya lo hubiera hecho otro hueón. ¿Entendió, no? Me estuve hablando con Monte. ¿Y qué estuviste hablando con ese hueón? ¿Qué pasa? Que él quiere venir a conversar contigo. Esta negra, si vos sabés que mi abogado me dijo que no podía hablar con nadie. No sé, sé, pero de pronto lo pudimos convencer. Mira, me parece que está tratando de hacer una cuestión bien seria. Así como un libro donde tú contiste tu verdad. Ustedes cuenten su verdad, ¿me entendí? Una cuestión que va a quedar para siempre. No como esas notas de mierda que salen en la noticia y que la gente se olvida. ¿Qué vencí? ¿Voy a hablar con él? ¿Madralena? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo aquí? Parece que llegaste muy mal anoche. Dejaste la puerta abierta. ¿Sí? No mal entraste tú y no a una mucama. A ver que me dieran pelota. Volviste. ¿Cómo? No te hagas el hueón, Hernán. Volviste a jalar cocaína. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así, madre? Una enferma de chapa y vengo saliendo de rehabilitación. Voy a estar dándome nada. Mira, el resto de cocaína del tocador de mi pie es saliendo, por favor. Bueno, no sé. Qué sé yo. Sería polvo de talco al poto de Carlitos, ¿no? No me jodas, Hernán. Hace mucho tiempo que yo sé distinguir la diferencia entre la cocaína y el talco que uso en el poto de mi hijo. He usado las dos en distintos momentos de mi vida, así que me ubico. Ok. Te voy a... Toma. Esta es la única cocaína que tengo. Yo la encontré entre mis cosas y estaba un poquito nervioso por ver a Carlitos y pensaba darnos un toque, una puntita, pero no lo hice. Me arrepentí, no lo hice. Oye, créeme, de verdad, de verdad, no quiero estar cerca de esa abuela, llévatela, me angustia. Supongo que no estás metiendo cocaína al hotel. No. No, mi suegro te mata si se entera. No, Magdalena, entiéndeme. Yo te respeto y estoy muy agradecido de Klaus, ni cagando lo haría. No estoy metido en el hábito, me voy a estar metido en el negocio. Magdalena, de verdad, corazón mío, yo quiero rehacer mi vida, de verdad. Tenés que creerme. Estaba muy preocupada por ti, Hernán. Sí. Cuando estábamos en Miami y Carlos se tuvo que venir a internarte urgente, yo casi me muero. Te juro, me faltaba el aire. Estaba ahí con las mejores playas, los shopping, Carlitos. Pero era un infierno. Un infierno que terminó cuando supe que tú estabas bien. Eres muy linda. Y yo estoy bien. Y me vas a seguir estando bien. Voy a seguir estando bien. Te lo juro. Créeme. Tú créeme. Con Carlos te queremos mucho. Estamos muy preocupados por ti. Tú tienes que aprender a cuidarte solo, Hernán. Sí. Esto te lo digo como tu amiga. Pero también te lo digo como madre. ū No. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶¶ ¶¶ ¶¶ formats ¶¶ س¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Some people are made for each other Some people can love one another for life How about us? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué quieren? ¿Bonito el cabrón chico, Cox? Que Dios se lo guarde Suelta esa foto, weón ¿Qué mierda quieren? Solo vinimos a avisarte que sabemos que anoche fueron ustedes ¿Qué cosa? No te entiendo ¿De qué mierda estáis hablando, weón? No sé ver, weón, con nosotros, Cox No vine a perder el tiempo contigo, weón ¿Qué chucha quieren, weón? Yo creí que había aprendido la lección de tu papá, weón Pero siguen hueviando... ¡Déjame hablar! Seguís hueviando a la gente decente Yo no vengo a perder el tiempo con vos, weón Así que voy a ser muy directo La próxima no se la vamos a dejar pasar, weón Así que no vuelvan a meterse con mi gente Porque si lo hacen, lo van a pasar muy mal, weón Y cariño al cabrón, chico Cuídalo, weón Mira que hay gente muy loca acá en Veña ¿Puedo hablar con Luis Gutiérrez, no? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, ya pasó el susto, vos La primera vez que lo hace No me gustaría estar en sus zapatos Sí, lo que pasa es que a medida que van pasando los días Se van agotando las esperanzas, vos No hubiera... La pena Y aparte usted lo está yendo a ver alguien más, ¿o no? No, no, porque todos sus parientes viven lejos Y además no lo quieren ver ni en pintura Le preguntó una entrevista que le quiero hacer Sí ¿Y? Y va a hablar con su abogado Ya Gracias, Romina Ya, de verdad Caballero La señorita Maripepa Nieto lo está esperando con su manager en su habitación En la 706 Gracias Eso, que le vaya bien Ya Yo te felicito Te felicito porque tienes una hija preciosa Y se ve que... Se ve que tu con Sergio está muy bien Sí, es verdad Que estamos... Bastante bien a pesar de todo A mí el que me preocupa es... Que es Javier Ni siquiera sabía que... Tenía una pregunta Sí La verdad es que yo no sé qué fue lo que más me impresionó de... De lo que pasó Si fueron esos tipos que nos atacaron o verlo a él disparando O sea... No sé, estaba como desenfrenado y... Y de verdad que se... No... No sabía que tenía tanta rabia Eso es lo que tiene Tiene... Rabia... Y frustración acumulada de mucho tiempo De alguna manera él... Él también fue víctima... De lo... Sí... Sí... Sí, puede ser Imagínate... Imagínate lo que fue para él Ser... El periodista estrella del diario Cubriendo los casos más importantes Y de pronto tener que andar mendigando cualquier tipo de trabajo Vendiendo aviso en la radio Yo misma tuve que... Rogarle al editor de la voz del puerto que lo contratara Pero yo no entiendo... ¿Por qué pasó eso? Bueno... De alguna manera la entrevista que tú le diste fue un mal antecedente Nadie quería verse vinculado al periodista que había basurado los cocks Qué injusticia más grande esto nos acaba No fueron... No fueron años fáciles para él Es como si se hubiera quedado pegado en el tiempo en el día que tú te fuiste ¿Qué? Mira... Sofía... Si tú decides quedarte... Si decides estar tú no por tu vida con él Piénsalo bien Él no... No se merece otra desilusión Vete ya... Pequeña flor temprana cosa... Nos van a cagar de nuevo, weón ¿Qué? Anoche fuiste tú, mierda Yo sé que fuiste tú, weón A ver, Javier, espérate No, no entiendo... ¿De qué crees que estás hablando, weón? ¡Ey, Montes! ¿Por aquí? Que Maripepa te espera, tío ¿Y? ¿Cómo va el peritaje? Nada importante por ahora Ana, esto... Fue un asalto, no tiene nada que ver con los psicópatas Es pura paranoia de Montes, nomás Tú sabes que tienen razones suficientes para querer matar a Sofía Ventura Y dale con la payasa A ver... Emilio... Yo te voy a decir... ¿Qué pasa? Lo que empezamos Debe ser el proyectil que cruzó el paradiso ¿Y cuál es el calibre de ese proyectil, inspector? Pareciera que fuera Col 38 Igual a los proyectiles que usaban, ¿quién es? ¡Hola! Romina, ¿cómo estás? Buenos días Qué gusto verte Qué notable Y sigues trabajando acá Qué bueno ¿Cómo te han tratado? ¿Todo bien? Oye, y... ¿Qué de tu novio? Siguen juntos, ¿no? Juntos difícil Él está preso que usted sabe Sí, pues... Oye, y lo vaya a ver, ¿o no? Lo tenía abandonado ahí Leí por ahí que la Corte Suprema va a fallar pronto Oye, eh... Está nervioso, ¿no? ¿Qué cree usted? Bueno... Cuando lo vea ahí, dale saludos míos Yo soy muy bueno para rezar, pero dile que estoy rezando por él Mantenemos esa mentira piadosa entre los dos ¿Qué te parece? Déjame ayudarte Suélteme No, pero déjame ayudarte Suéltame, concha de tu madre Suéltame o te mato ¿Qué chucha estáis haciendo frente a mi casa? ¿Qué chucha estás haciendo frente a mi casa? Señor Cox Buenos días No, nada de buenos días Te hice una pregunta, contéstame ¿Qué chucha estáis haciendo frente a mi casa? Nada ¿Cómo que nada? ¿Estás esperando a tener la guagua aquí? Yo te conozco Tú soy tira Tú trabajas para Opaso Parece buen de Opaso El comisario Opaso, dice usted ¿Por qué me siguen hueviando? Me cagaron la vida Me tuve que ir de Chile, güey ¡Y me siguen hueviando! ¿Qué quieren de mí? ¡Dime qué chucha quieren de mí! A ver, señor Cox Yo solamente estaba aquí estacionada Pero no se preocupe, ya me voy No, no, tú no te ganas Suélteme ¿Tú me ibas a decir quién chucha te mandó? ¿Fue Braulio? ¿Fue ese buen de Braulio Que te mandó a sapearme? No se lo mandó nadie Robecila ¡Y mintiendo, mierda! Suélteme, ¿quiere? ¿Usted no se da cuenta que estoy embarazada? Sí, escóndete detrás de la guata, no Pero te voy a callar Te voy a denunciar por acoso, ¿me escuchaste? Yo volví a Chile Pero nadie me va a pisotear ¡Nadie me va a pisotear! Y no se calle acosando a mi familia, huevona Eh, 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 Romina, tranquila ¿Qué crees que te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Querés saber lo que estoy haciendo? Resulta que hay tres hueones Que se van a morir por tu culpa, hueón Y que los van a matar Eso es lo que estoy haciendo ¿Qué crees que te estoy hablando? No sabís de lo que estoy hablando, ¿ah? No sabís de lo que estoy hablando Me da asco No sé cómo me pude haber metido contigo No sé cómo podía hacer tu vida, hueón Tan tranquilo Y preguntarme por el Lucho más encima No, puta, basta Pregunto por el Lucho ¿Por qué conozco al Lucho? Y me da pena lo que está pasando ¿Qué tanta, hueón? Te da pena Te da pena Si toda esta huea es tu culpa, hueón Eso te tenía que dar pena Vos deberías estar en la cárcel Preso, hueón Esperando a que te mataran ¿Y a mí? ¿Por qué crees que me van a matar? ¿De qué crees que estás ahí hablando? Porque tú eres el asesino Vos soy el psicópata, hueón A ver, a ver, cortame, hueveo Cállate un poco Un poquito más de respeto Romina, por favor Proporcionemos la hueá Yo no tengo nada que ver con eso Yo soy un tipo que ha tenido problemas con las drogas Y lo ha enfrentado Pero debías ser un asesino Por favor, hueón No te confundáis Yo no tengo nada que ver con esa hueá Yo no soy un asesino Y baja esa mierda una vez por todas Por favor, no seas ridícula Mira, para demostrarte que soy buena persona No voy a decir a tus patrones La cagada que te estáis mandando Estoy tratando de rehacer mi vida, Romina Por favor, hueón Yo... Puta, si te pregunté por el lucho es porque... Porque lo conozco Me preocupo Me da pena, pues, hueón Y... Y eso es todo Ah, sí Sí Me metí tu pena en la raja, hueón Y no me hablé nunca más Tranquilo Ni volváis a tocarme nunca más Tranquilo Porque no respondo de mí, ¿escuchaste? ¿Por qué? Tengo mucha rabia aquí adentro ¿Por qué? 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 No tenía idea que tenían pensado volver De hecho, cuando Hernán me contó Me sorprendió muchísimo Yo nunca me imaginé que ustedes iban a... ¿A volver? Pero como no íbamos a quedar para siempre en Miami, vos bárbaras Nosotros somos gente de viña Queremos que Carlitos crezca acá ¿Verdad? ¿Cómo está él? Enorme Grande Buen mozo Igual que su padre Mira, Bárbara, yo... Yo sé que nosotros hemos estado bien distanciados El último tiempo Y... Bueno, tampoco vengo a que retomemos nuestra amistad así de la nada ¿No? No Vengo porque estoy preocupada por Hernán No me vive Hernán ha pasado un tiempo muy difícil, Bárbara Un tiempo muy jodido para él Da lo mismo quien tenga la culpa El asunto ¿Él tuvo la culpa? Bueno, eso estoy diciendo Da lo mismo quien haya tenido la culpa Pero él fue tu marido Va a ser siempre el padre de tus hijos, ¿no? Y creo que no es bueno que él esté solo en este momento Bueno, llévatelo a tu casa, Magdalena Estoy segura que él va a estar feliz de ir contigo y con Carlos No sé, infantil, Bárbara La vida es complicada, tú sabes Tiene cosas buenas, cosas malas Pero de todo, uno se recupera, si quiere O sea, mírame a mí, una enferma recuperada No, en serio, yo he pasado cosas muy jodidas con Carlos Pero no hemos sabido reponer y aquí estoy Reggio, con mi marido, mi hijo Tengo una bonita familia Bueno, Hernán también tiene su familia No, tenía una familia, ya no ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué no te abres a probar? Mira, yo entiendo que tú hayas tenido esta calentura con el tira a Santiago Imagínate, ¿quién soy yo para juzgar una calentura? Pero el hombre ya se fue, Bárbara Se acabó, tú estás sola Es terrible estar sola, ¿no? Mejor, mucho mejor estar con tu marido, con el padre de tus hijos Él está rehabilitado en este momento, hizo tremendo esfuerzo, te digo Pero pese a eso, tú dices que él ahora no está muy bien Mira, Bárbara, escúchame No, Magdalena, escúchame tú a mí Porque tú vienes a darme consejos que yo no te he pedido Si es que ahora tú vas a escuchar respuestas a preguntas que no me has hecho ¿Quieres saber por qué yo no estoy con Hernán ni volvería jamás en la vida con él? Porque es un psicópata asesino Igual que tu marido Ahora, bueno, si tú tienes la capacidad de hacerte la tonta y seguir con tu vida como si nada ¡Vaya tú! Porque tu marido es igual de psicópata Bueno, yo no tengo estómago para eso Imagínate, piensa en estas pobres mujeres de los carabineros que están presos No, Magdalena, ¿no vas a comparar a esos carabineros con nuestro marido? ¿Y por qué no? Bueno, porque nuestros maridos son inocentes, pues linda ¿Tú estás segura de eso? ¿Usted cree que yo soy huevón, detective de Carrasco, ah? ¿Cree que yo le voy a creer que se estacionó frente a la casa de los Cox por casualidad, fíjese? Me sentí un poco mal y tuve que parar el auto ¿Usted se paró ahí, se estacionó ahí, para saber qué cresta hacía Carlos Alberto, nada más? Soy perfecto, lo que pasó anoche es muy grave Yo también lo encuentro grave, pero no trate de relacionarlo con los crímenes de los psicópatas Y menos con Carlos Alberto, que viene llegando y ya lo acusan de algo, fíjese Aquí nada es casualidad Ay, detective, por la cresta, usted es una mujer joven, está embarazada, mire para adelante, fíjese en el futuro No se quede en el pasado como los borralla, no limpieza el demonte, mire para adelante, mire el futuro Si mi hijo hubiera muerto en manos de esos locos, créame que yo tampoco podría mirar el futuro sin antes saber la verdad A ver, la verdad es una sola, y ese par de pacos ya la soltó No, eso no es verdad, y usted lo sabe Está bien, yo no voy a discutir con usted, detective Carrasco Pero usted no va a ocupar ni el tiempo, ni los recursos que hay aquí para mirar debajo del agua El crimen de los psicópatas está enterrado, y ni usted, ni nadie lo va a desenterrar, ¿me escuchó? Las salvas del paraíso, señor Anoche estuvo un radio y el Cota me dijo que estaba todo tranquilo. De todas formas, no hay que confiarse con Rusia. En la confianza está en peligro. Son el mono, quizás. Te llamamos a que mataron a unos cabros, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Tranquila. Oye, mono. Es idea mía, hueón, nos vienen siguiendo. ¿Qué onda, viejo? Tío, si nos están siguiendo. Tranquila, Sofía. Escóndete, escóndete. Métete debajo del asiento. Acerca, ahora a este coche te sube. Tranquilo, no quiero a nadie herido, Sergio, hueón. Con calma. Bájate, hueón. Abajo, hueón. Tranquilo, despacio, hueón. Despacio, o sea, dispara. No me dispares, Francisco. Soy yo, Ramiro Paso. ¿Cómo te vas a meter a la pata de los caballos? ¿Qué esperaras que hiciera Hernández? Nada. Hace mucho tiempo que no espero nada de Hernández. O sea, Ana... Nos había cantado Clara en la cartilla. O sea, ¿cómo te vas a meter donde Cox? Bueno, no me pidas que me quede de brazos cruzados. O sea, Ana, no quiero que te arriesgues. Cox puede ser peligroso. Puede, puede. Lo más probable es que Cox haya sido el del ataque anoche. Bueno, por lo mismo necesito que te huyes. Ah, me estás esperando, guagua. ¿Ya? Así que, por favor, déjate de hueviar. No me digas lo que tengo que hacer, hermano. Ay, perdóname. Además de ser tu superior, soy padre de ese hijo. Así que tengo razones más que suficientes para decirte lo que yo voy a hacer. Aló. ¿Sí? Ok, voy para allá. ¿A dónde vas? A hacer una diligencia. Y no te preocupes porque no tiene nada que ver con esto. Permiso. ¿Y qué opina, Raviro? ¿No le parece curioso, por decir lo menos, de que un crimen de esas características se cometa ahí mientras la bestia de Cox está viviendo en Miami? Ya, pero ¿estamos seguros que él estaba viviendo allá en esa época? Absolutamente. Tengo amigos que están viviendo allá y por ello pude corroborar que efectivamente la residencia personal de Cox queda a no más de 10 kilómetros de donde sucedió el crimen. ¿Y hubo otros casos? No lo sabemos, comisario, pero eso no quiere decir que Cox no esté involucrado. ¿Qué pasa, comisario? ¿Usted no cree que haya sido Cox el que hizo esto? O sea, si usted me pregunta mi opinión, por supuesto que yo le digo que sí, que fue él. ¿Se da cuenta, comisario? ¿Se da cuenta? Este desgraciado se arranca de Chile por los crímenes que cometió. Después se vuelve porque tiene miedo a que lo agarren. O sea, claro, como allá no tiene los vínculos con el poder que tiene aquí, se vuelve el chucha a su madre. ¿Pero qué está pensando usted hacer con esta información? Porque, no sé, corrobóremelo a usted, pero esto no tiene ningún peso judicial. ¿O me equivoco? No. Ninguno, absolutamente ninguno. No, las leyes en este país importan una raja. Porque si importaran, el concha de su madre de Cox estaría preso. Y debería ser el cuarto hueón que tendrían que matar. Porque eso es lo que nosotros queremos que ocurra. Aprovecho. ¿Usted está pensando en una venganza personal? Estoy pensando, comisario. Es lo que tengo que pensar. Bueno, entonces déjeme decirle algo. Esos hueones ya le cagaron la vida. No deje que se la sigan arruinando más. Hay otras maneras de hacer justicia. ¿Cuáles son esas otras maneras? Bueno, no sé, pero pienso que lo único que podemos hacer es que si la justicia no ha funcionado como corresponde, nosotros podemos entregarle esta información a la gente. Podemos decirles lo que pasó. Podemos contarles quiénes son los culpables. Bueno, y así evitar que que estos hueones sigan matando gente aquí o en cualquier parte. Ya. ¿Y cómo se hace eso, comisario? ¿Usted vio? Los medios se cuadraron con la versión oficial. Van a matar a esos pobres y tristes pacos. Y va a pasar lo que pasa siempre en este puto país. Y la gente se va a olvidar de todo. Yo no estoy pensando en medios oficiales. Yo sé mucho rato que yo no pertenezco a la oficialidad. Yo le estoy hablando como un ciudadano común y corriente. Como una persona que no quiere que haya más muertes. Y que quiere que los culpables de todo esto paguen de alguna manera. Mira, si usted está pensando en algo así, puede contar conmigo. Estoy hueveando. Yo te pedí fotos de la Maripepa Nieto, no de la novicia voladora. Pero si es la Maripepa en bikini, Darío. Sí, pero la gracia de tener a la Maripepa en portada es para que muestre más carne que ropa. Y aquí no se le ve ni el poto. ¿Qué te parece? No, aquí no se ve suficiente piel, está bien. Eso lo dice porque eres mujer. Mira, ¿sabes qué? Bota esta foto a la basura y me trae una buena. Y cuando digo buena, una es que hay un ángulo que muestre bien su trasero. Porque si alguna gracia tiene a Maripepa Nieto, precisamente, su zanca. Muy bien. Permiso. ¿Qué te parece el artículo que escribí? Le tengo que hacer una comparación entre las distintas políticas de esta obra. Sí, 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 está bien. Oye, así que es cierto lo que escuché, que Javier estaba con esta... ¿Cómo se llama? Sofía Ventura. Ah, sí, con él. ¿Con Sofía Ventura cuando lo atajaron? Sí. ¿Ella no se había ido de viña? Volvió, pues. ¿Y cómo está Javier? Sí, igual que siempre, yo. Me gustaría hablar con él. ¿Qué te parece? No sé, pienso que... que va a reaccionar igual que siempre, que te va a mandar a la mierda, como cada vez que te has tratado de acercar. O sea que no ha podido perdonarme todavía, ¿no? A ver, Darío. Yo creo que eso tendrías que preguntárselo a él. Juan, Juan, ¿por qué no me contestáis? Juan, 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 yo sé que estáis ahí. Conversa conmigo, amigo, por favor. Me estoy volviendo loco aquí, Juanito. Juan, 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 ya, po. Juan, 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 ya, po. ¿Qué te cuesta, po? Juan, 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 ya. ¿Qué pasa, Ramírez? Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Haga callar a este hombre, por favor. Ya, pero se anda con la tontera, no va el hombre. Pero denle una pastillita, alguna guapa que se quede. Por favor, que me tiramos. Voy a ir si me hace caso. Oye, Lucho, ¿qué pasa? Menece, menece, por favor, diga a Juan que hable conmigo. Un ratito, aunque sea un ratito. Bueno, si no quiere nada con vos. ¿Cómo que no quiere nada con vos? Esa persona inventó suyo. Juan, 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 amigo. . Juan 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 Buenas tardes, detective El comisario Oiga ¿Pero de esta sorpresa? ¿No sabía que venía un detective chico en camino? Bueno, mire, la verdad es que espero que este niño se dedique a otra cosa ¿Está muy decepcionada de todo ya? Mejor no hablar de ese tema, le voy a dar una lata tremenda Se la ha echado de menos en la comisaría Creo que Hernández no me ha echado mucho de menos No, él no Pero yo sí No nos pongamos emotivos, mire, que desde que llegué a Viña se... Se me mueve el piso con todo Me imagino Fue que increíble como ha cambiado esta suerte que me fui ¿No te encuentras? Yo encuentro que aquí todo sigue igual Bueno, entonces a lo mejor soy yo el que ha cambiado ¿Por qué se ha sentido bien? Sí, muy bien Para hacer el primer embarazo Le traje un regalo A ver Lo encontré en el auto de Montes Calibre 38 Si lo dejo en la comisaría Usted sabe Puede que se desaparezca Rápidamente Usted tiene razón Parece que aquí no cambió nada